A comprar, a comprar Necesita unos remos Eso si tenemos Necesita un candil Tenemos mil Un sartén para golpear Lo va a encontrar Y una chac nevera que conserva lo que quiera Un tremendo compresor para alentar su penador Un pastel deshidratado Joyas para su perro amado Muchatón para cenar Un equipo para así bucear Bucea, bucea de la forma que sea Somos tu bucea ¡Vamos! Necesita una puerta Hay una puerta Un jardín lleno de queso Tenemos tres Un mesón Que no se duró No estoy seguro Pero hay brilla ventanas Y papel para las damas Y hay juegos de herramientas Y palaces para fiestas Y este píclado es solar Y un altúrido polar Pasabocas para Cajonchi Y las cuerdas para Bonchi ¡Bonchi, Bonchi! ¡Es la muerte Bonchi! ¡Vamos a ser Bonchi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!